Chefsitos, vamos a preparar estos chamurritos cantineros que obviamente no se puede sin una buena chela. En agua hirviendo, llévate a hidratar chiles morita y chile guajillo. Cuando estén suaves, te los llevas a la licuadora junto con bastantito ajo, un pedacito de cebolla, aceite de cocina, vinagre de manzana y mienta y sal que no pueden faltar y un poquito del agua de cocción. Estos chamurritos ya le habían quitado el exceso de grasa desde la carnicería y los puse en el bowl para aventarles todo el marinado y dejarlos toda la noche o por lo menos tres horas. Pasado ese tiempo, préndete el asador y cuando alcance 150 grados centígrados, agrega una bandejita con agua y pon los chamurros a fuego indirecto. Dos horitas después, los retiras del fuego y los envuelves en papel aluminio junto con un poquito más de helado. Los regresas al asador a 150 grados centígrados por otras dos horas y si puedes dejarlos reposar, mejor. En el plato, su porcioncita de arroz, frijolitos refritos y este chamorrazo. Vamos a darle el visto bueno y ahora sí. Pa' adentro, chefsitos.